Ay, mujer, echa el cuento como es, esa historia es al revés, tú lo sabes y yo también, bebé. Ay, mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo, y yo, y yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo, y yo, y yo. Ay, que tú eres una gala disfrazada de angelidad, te toman una foto y tú sabes que estás bien rica, y siempre con tus amigas viviendo la película, ah, con los colmillos como Drácula. Tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la hojeter encima, bebiendo con los panas en cualquier esquina, y pa' la baila tía. Me encanta ese acento de Colombia, y ese perreo de boricua cuando baila, con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay, mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa chica de día, de ahorita, de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te deja ya te agarra, te hipnotiza, te domina Te devora y te lo va a citar el coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo N-I-C-K Niki, Niki Niki, Niki, Niki ya Dímelo, parcero Ale Sensation Dios mío Saga White Black John Paul El Increíble La Industria Dímelo Para todas las diablitas disfrazadas de esa tica Dímelo 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 Dímelo